Yo vivo ausente por una cautela Y apasionado por una mujer Mientras yo viva feliz en el mundo Nunca en la vida la vuelvo a querer Ay, no fue verdad Lo que ella me prometió Solo fue una falsedad Falsa moneda Con querer me pagó Y traicionera como todas Chiquitita ¡Hora! ¡Hora! Hicimos de cuenta que fuimos basura Vino un remolino y nos levantó Y al mismo tiempo de andar en la altura El mismo viento nos desabalcó Ay, no fue verdad Lo que ella me prometió Todo fue una falsedad Falsa moneda Con querer me pagó ¡Hora! 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 ¡Hora!